Y Nueva York hizo honor a sus raíces irlandesas con un desfile por el Día de San Patricio, considerado el más grande y antiguo del mundo. El evento, que data de 1762, partió desde el centro de Manhattan y pasó la Catedral de San Patricio. El Día de San Patricio es mañana domingo, pero para hoy se programó el desfile. En Savannah, Georgia, también se festejó al patrón de Irlanda. Es el 200 aniversario de la primera celebración en la ciudad. En esta ocasión asistieron más de 300 grupos entre bandas, soldados y carrozas. Mientras que en Chicago el río se teñió de color verde, la tradición ya cumple 69 años. La fórmula del tinte es un secreto muy bien guardado. Sin embargo, la ciudad compartió que la mezcla es respetuosa con el medio ambiente.